crearon para justificar su arremetida, para justificar los atropellos que no solo llevan a la Asamblea Nacional, a sus diputados, sino al pueblo venezolano. Una Asamblea Nacional Constituyente que no existe, que simplemente es en papel ahí que son totalmente nulas y que si vemos no sé cuántos años que supuestamente tienen, dos, tres, no sé, y que han hecho por supuestamente impedir, impedir o allanar un eje parlamentario que solo acá puede hacerlo en la Asamblea Nacional. De resto, ¿qué ha hecho? El tema del combustible está peor cada día, ya las colas son cada día más kilométricas, el problema de la comodidad se acrescenta, todos los problemas del país se incrementan, ¿qué soluciones le han dado? Nada. Crearon algo, fue simplemente y llanamente para justificar la arremetida no solo contra los parlamentarios, sino contra todo el pueblo de Venezuela. Diputado, varios parlamentarios ya le han allanado la inmunidad parlamentaria de manera arbitraria. ¿Usted teme que pueda suceder lo mismo con su persona? Bueno, primero no le han allanado la inmunidad parlamentaria de manera arbitraria porque el que allanado es la Asamblea Nacional. Es un montaje, es un show que hacen para ellos entrar dentro, claro, pero para ellos, claro, pero es un show para ellos justificar que lo están haciendo de manera legal. O sea, esto es una arremetida, es simplemente como decir, voy, te detengo y ya. Pero aquí es como para decir, no, es que tengo el justificativo de por qué te detengo. Ahora que sí tengo el temor de que lo hagan conmigo, ya pasé cuatro años, salí a la cárcel, llegué, no tuve miedo, no tengo miedo ahora. Caraota Digital, directo al grano.